douglas rico le lanza a salvatore luchese ex director de la policía municipal de san diego a ti no te tengo que dar explicaciones señores sean todos bienvenidos a una nueva edición de hechos internacionales un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en venezuela ustedes saben quién es douglas rico pues él es el director del cicpc en venezuela y ustedes saben quién es salvatore luchense él fue un ex director de la policía municipal de san diego vamos a colocarlos un poco en contexto hace algunos días se conoció una noticia de la detención de 11 personas que están supuestamente relacionadas con un caso de narcotráfico en punto fijo en el estado falcón en venezuela 11 personas que formaban parte supuestamente de una red de actividades ilícitas que se desarrollaban en el estado falcón en este punto en punto fijo y era una red grandísima en la que además al parecer se vieron implicados muchas personas importantes del país de la vida nacional de nuestro país entre esas personas se encuentra el funcionario douglas rico quien es director del 6pc del del 6pc qué de alguna manera supuestamente estuvo implicado en este caso él decidió salir a dar unas declaraciones él decidió publicar en youtube una explicación de qué fue lo que sucedió y él dijo no tengo por qué dar la explicación a un ex funcionario que además con todo su grupete de funcionarios salió con las tablas en la cabeza de esta institución entonces acá la noticia pique se extiende antes de colocarles lo que sería las declaraciones de douglas yo voy a compartir con ustedes para contextualizarlo un poco y traerlos a tiempo y espacio de lo que sucedió y del por qué douglas rico decidió hacer esto es por lo siguiente al menos 11 detenciones relacionadas al tráfico de drogas han realizado comisiones de seguridad durante esta fin durante este fin de semana en punto fijo estado falcón según publican los medios la mañana y el pitazo funcionarios de las fuerzas de acciones especiales faes y el comando nacional antidrogas adscrito a la guardia nacional bolivariana han realizado diversos allanamientos a las viviendas de los presuntos involucrados a carteles de drogas que operan en la zona el portal la mañana en su edición digital reseña que de manera extraoficial hay 11 detenidos y existen varias órdenes de captura contra empresarios locales que guardan relación con el tráfico de estupefacientes en marzo el presidente de los estados unidos donald trump anunció una operación antidroga en el este del océano pacífico y el caribe lo que incluye a venezuela poco después este operativo confiscó el 14 de abril alrededor de 3000 kilos de presunta esta de alguna manera sustancia ilícita que tiene casi nombre de refresco cerca de la isla de curazao así lo reporta el diario el pitazo entonces con relación a esto pues el director del 6 cpc douglas rico se desligó del caso de la presunta red de narcotráfico en punto fijo y valencia e indicó que no abandonará el cargo a menos de que nicolás maduro se lo ordene porque si este ex policía dijo mira ya tú te vas a tener que ir porque o sea estás implicado en esto lo acusó de una presunta implicación a esto a lo que douglas rico pues le responde lo siguiente escuchemos aquellas personas que no me conocen pero que creen en mí a ellos también le estoy dando una explicación a ellos no a ti yo tengo que explicación y a los que te siguen y a los viscerales como tú la única manera por la que yo salga de aquí es porque lo decía nuestro presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela la única forma de que yo salga de aquí es por una orden del presidente de la república nicolás maduro no porque tú escriban y porque aquellos escriban ok muy bien él fue presuntamente implicado en este caso y evidentemente hay unas investigaciones abiertas al respecto pero vamos a desarrollar un poco más la noticia y es que el douglas rico director del ccpc se defendió de las acusaciones del expreso político y ex director de la policía municipal de san diego salvatore luchese sobre su presunta vinculación con el caso de los narcos en punto fijo y valencia en un vídeo compartido en youtube del cual nosotros les compartimos una parte touglas rico quien afirmó conocer a orlando silva a uno de los detenidos por el conas tildó de ataques viscerales los señalamientos de luchese a mí no me desmoraliza ni me perjudica en lo más mínimo lo que tú digas la gente que me conoce sabe que de todas las mentiras esta explicación es para los que no me conocen no para ti a ti ni te tengo que dar ninguna explicación así lo aseguró douglas rico de hecho en este fragmento de vídeo se los coloqué el funcionario afirmó que sólo saldrá del ccpc si así nicolás maduro a quien reconoce como presidente legítimo le pide el cargo pero no por comentarios en las redes de luchense esto sigue picando y extendiéndose o sea ahora que ya hay sanciones por parte de los eeuu persecución a funcionarios por presuntos casos de narcotráfico ahora es cuando empiezan a salir las verdades a salir toda esa maraña de casos del cual venezuela se ha visto tan involucrado pero nunca se le había parado quien sabe si sea verdad la implicación de douglas rico en esto fíjense lo que él comenta también los ex funcionarios resentidos que están contigo salieron de aquí con las tablas en la cabeza lo que les acabo de comentar por la puerta de atrás yo no voy a salir por la puerta de atrás si tengo que separarme del cargo será porque el presidente lo decida no por la guerra sucia que estás haciendo expresó además douglas rico acusó de cobarde a luchense por escudarse en el teclado y en las redes sociales para hacer sus acusaciones que a su juicio son falsas le pido a dios que te envíe una lluvia de agua bendita porque ningún padre aquí te puede exorcizar no importa lo que escribas porque no lo voy a leer puntualizó es decir aquí ya metieron incluso a la religión a los padres aquí lo interesante es que siempre el chavismo el comunismo el socialismo la izquierda a pesar de que pregona ser cristiano católico apostólico romano evangelio lo que sea siempre terminas jugando con la religión haciendo este tipo de comentarios ningún padre te podrá exorcizar por qué jugar con dios no y esto es lo que sucede en venezuela funcionarios lanzándose y peleándose a través de las redes sociales el director del 6 cpc señaló además que no es cierto que raúl del gallego también detenido por el conas estaba escondido en su oficina cuando lo detuvieron y que tampoco hallaron su casa para buscarlo el 15 de abril en un operativo del conas en valencia silva y del gallego funcionarios del 6 cpc quedaron detenidos por presuntamente formar parte de una red de narcotráfico que opera entre punto fijo y valencia el caso también salpicó a chiche smith presunto líder narcotraficante de punto fijo vinculado con rafael lacaba hasta el gobernador del estado carabobo se vio implicado en este escándalo el gobernador rafael lacaba quien por cierto en algunos videos publicados en instagram pues se ha dado a la tarea de reponer algunos materiales algunos videos de periodistas o de animadores o moderadores que estando afuera de venezuela en miami etcétera le han dado cobertura a la noticia del gobernador rafael lacaba y él pues también se ha dado la tarea de repostearlos publicarlos comentarlos analizarlos a modo de hacer esta campaña mediática a favor de él mucha gente lo nota o lo ve como una persona que bueno si vale la pena creer en él es una persona que es se cuenta con el apoyo popular porque le gusta la rumba porque tiene empatía y tiene carisma si si la tiene igual que hubo chávez la tenía pero fíjense en lo que terminó venezuela gracias al apoyo de hugo chávez el venezolano a veces no tiene conciencia o a veces no tiene memoria pero ojalá que bueno igual hay otros asuntos más importantes que acatar o que atacar en venezuela esto es un punto delicado el tema de de la red de narcotráfico en punto fijo en el que se involucra al director del 6 cpc douglas rico al cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas quién sabe si eso sea posible quién sabe si eso sea verdad el gobierno no ha dimitido tampoco mayor comunicación no ha dicho mayor declaración al respecto será que douglas rico si está implicado o no el gobierno nacional lo tapará o no cómo funcionará esto de ser así él tiene que rendir declaraciones él allí aparece en el vídeo diciendo normal que mira no nuevo eso es falso completamente falso mi implicación en esto completamente falso y a mí el único que me saca es nicolás maduro pero y si a nicolás maduro le conviene tenerlo allí y nicolás maduro también está implicado eeuu llega a descubrir algo y bien van a venir más sanciones y quién sabe si de las nuevas sanciones que elliot abrance comentó en estos días que van a aplicar a venezuela esté involucrado el señor douglas rico hay que estar muy altes muy atentos señores somos hechos internacionales un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en venezuela síganos en todas las redes sociales youtube y facebook gracias gracias